Una cajera, una cajera evita que una abuelita sea extorsionada telefónicamente. Miren, una mujer adulta mayor fue víctima de un intento de extorsión, las clásicas, ¿no? Misma que fue evitada por una cajera en tienda de Loxo. Luego de que sujetos la intimidaron por teléfono diciendo que tenía a su nieta secuestrada y exigían un depósito de 5 mil pesos. ¡Qué malvados estos tipos! ¡Qué malvados! Entonces, fíjate que esta mujer, pues nerviosa, muriéndose de miedo, llegó a la tienda y se dio cuenta inmediatamente en la cajera de que, pues, le notó lo nervioso, la sopeó, le sacó y le dijo, no, 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 no vaya a pagar. Y ella fue la que se movilizó, le habló a las autoridades y las autoridades ya llegaron para apoyar a la señora y luego localizaron a la nieta y encontraron que no había tal secuestro. Pero punto estuvo de que le hubieran... De hacer el depósito. De hacer el depósito. Si hubiera sido otra cajera, eso es que están platicando. Sí, que le vale. Sí, sí, sí. Entonces, ya está, ya está, se lo toque venir. Yo creo que ya están advertidos ahí en los Oxos porque es a través de donde hacen todos estos fraudes que llegan y que todos estos secuestros, pues, psicológicos, ¿no? Porque eso es lo que es y la gente, pues, va y deposita. No, y una señora de edad que no esté preparada para este tipo de pillerías, pues, es muy fácil de que caiga, pues, facilito, te enredan, son expertos. Si a ti te, a uno que lo sabe, que él ha vivido, te meten miedo. Te meten un sustote, sí, sí es cierto. Bueno, pues, ahí está. Estamos en Entre Todos Digital. Suscríbanse. Entre Todos Digital en tu canal de YouTube. Se lo recomendamos.